Estás escuchando Viajar de Cine con Jaume y Nina del canal de YouTube Viajar de Cine en Radioviajera.com Hoy sí, hoy sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Sí, hoy vamos a discutir tú y yo. Ah, vale, pues discutamos, discutamos. Normalmente tenemos suerte que no discutimos mucho, pero hoy va... No quiero hacer spoiler, pero va a haber un momento en que vamos a discutir. Vale, vale. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Déjalo, déjalo. Porque hoy vamos cogidos de la mano de... Grand Tour de Cataluña. Nuestros amigos, evidentemente, de Grand Tour de Cataluña. Hombre, hombre. Porque han tocado, han tocado, pues ya sabéis que son nuestra inspiración. Sí. El podcast de Grand Tour de Cataluña en Radioviajera. O sea, que podéis escucharlo en e-books, en Spotify, ole, ole, venga. Ole, ole. Bueno, pues esta vez han tocado... Bueno, están haciendo, pues esto, la ruta por Cataluña y han tocado... Me han tocado el tema, mi tema. ¿Y cuál es tu tema? Me han tocado la fibra. La Cerdaña. La Cerdaña. La Cerdaña. Sí, imagino que sí. Y hemos descubierto, chicos, pues cosas ricas y muy interesantes. Ricas y sabrosas. No, no, no. Muy interesantes. Ah, vale. Y la sorpresa ha sido el hotel. Ah, bueno, es verdad. El hotel ha sido una gran sorpresa. A ver, nosotros somos... Imaginaros, estamos a 20 kilómetros de Barcelona. O sea, como si fuéramos de Barcelona. Sí, casi, casi. Pues para nosotros ir a la Cerdaña, llegar a Pucherdá, son ahora dos horas. Sí. Dos horas. Y algo más. Sí, ponle dos horas y cuarto tranquilamente. Sí. Antiguamente la gente corría, que esto parecía Alemania, que no había límite de velocidad. Y hay gente que no se plantaba en Pucherdá, se plantaba en Andorra en dos horas. Eso es cierto. La verdad que yo no sé cómo hemos salido vivos la mitad. No lo sé. Algunos no salieron vivos, la verdad. No, algunos no. Porque yo había ido con algún amigo, que subías a esquiar a Andorra, y se ponían como el cronómetro, como si tenían que hacer una marca. Yo te lo juro, te lo digo en serio, había alguna vez que yo pensaba, no que no, de esta no salimos, porque hacían unos adelantamientos y no eran ellos solos, era mucha gente. Y era, por ejemplo, el domingo por la tarde y la noche, que volvía la gente, bueno, los límites de velocidad, para mí que no había límite ahí. Y era, y unos adelantamientos por las curvas. Y yo pensaba, de esta no salimos. Imagínate el tema, que yo pensaba, que me muera en el acto, tía. O sea, que no sea un accidente de estos. Yo lo veía. Digo, es que no me quiero yo aquí. Me imaginaba el coche en llamas. Pues, la verdad, agradezco, porque yo ya no soy de correr. Pues, las nuevas medidas, nuevos límites de velocidad. Las carreteras también están mejor. Sí, están mucho mejor. Sí que hemos pillado algún animal que da alguna, bueno... Algún adelantamiento un poco brusco, por decir algo. Aunque no se pueda correr, chicos, prudencia igualmente. Pero lo que os digo, es un recorrido de dos horas y tienes dos alternativas. Está ir por el túnel del Cadí. Y luego está la otra ruta, que no tienes que pagar. Porque, bueno, el túnel del Cadí no se habla de esto, pero está el peaje de Manresa-Tarrasa. Sí, es decir, puedes ir Barcelona-Tarrasa-Manresa con el túnel hasta allí. Sí, y la otra opción es estirar. Estamos hablando que venimos de Barcelona. Pues, pasar por Vic, Ripoll. Sinceramente, yo siempre me esquivaba la ruta esta, porque la veía como la larga. Esta, la que no se paga. La de Vic-Ripoll. Sí, y la hemos hecho últimamente, y la verdad, no se me hace tan largo. Y ves muchos pueblecitos, y es como más... Es más bonita. Es más bonita. Es más bonita. La otra, pues, yo creo que es más larga, pero puedes correr más. Sí, porque pillas trozo de autopista, autovía, más carretera. La otra, la que digo yo, la ruta gratis, pues tienes muchos pueblecitos, sí, muchas curvitas y el pueblo, pero realmente no corres mucho. Pero en comparación con lo que tardas en llegar, yo creo que es más corta, pero vas más lento. Sí, pero es que es más bonita. Es decir, se te hace más corto. Sí, lo que te digo, que puedes hacer paraditas en Ripoll, bueno, en Vic ya hemos hablado de... Por cierto, que tenemos un podcast, lo que pasa es que está en catalán, claro, es Trampera Matinera, pues que ahí hablamos de rutas, que esto se podría integrar con el Gran Tour de Cataluña. También se podría integrar, es verdad. Se podría integrar, lo vamos a comentar también, lo podemos... Sí, sí, sí. Si hay que hablar de eso, pues lo que pasa es que, claro, está en catalán y, claro, pues mucha gente en nuestro público, la mayoría aquí en viajar de cine, pues es castellano parlante, español. Pero bueno, si queréis hacer curiosidad, lo digo porque tenemos un vídeo podcast por ahí, pues a veces salen rutas de estas. Me refiero que estamos hablando de temas que me suenan de haberlos hablado allí. Sí, exactamente, Puchardano, pero en la zona esta de la Sardaña, me voy a apartar un poquito de la Sardaña. Vale. Porque... ¿A dónde te vas a ir? Pues a la Pobla de Lillet. Ah, bueno, es verdad. A la Pobla de Lillet. Bueno. Esa es la tercera vía que digo yo. La tercera vía. Esta es la vía que vas por la carretera de Terrassa Manresa. Sí, bueno. Y luego, justo antes de coger el túnel, te desvías por la Pobla de Lillet. Es que te puedes desviar. Claro. Aunque tardes un poquito más, esta ruta es muy bonita porque pasas por la Pobla de Lillet y luego a Castell... No, ¿cómo se llama? El... ¿Castellá de Nuc? Sí, Castellá de Nuc. Sí, Castellá de Nuc. Correcto. Claro, me sale aquí. Pero es Castellá de Nuc. Sí, sí, es Castellá de Nuc. Es que tengo aquí el Google y a veces o te acercas o te apartas o no te sale... Sí, Castellá de Nuc. Correcto. Y aquí en la Pobla de Lillet... Sí. Ojo, en la Pobla de Lillet tenemos... Es que tenemos un... Bueno, no es un secreto. No, no. A ver, cuando llegas a Pobla de Lillet lo que sí que tienes que hacer, cuando vienes del sur, o sea, vienes desde Barcelona, cuando llegas a la Pobla hay un parking a la derecha. Sí. Aparca allí. Aparca. Aparca allí. Aparca. A ver, nosotros vamos muy temprano. Lo digo porque luego es más complicado dentro y el pueblo es pequeño. Aparca a la derecha. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues el Canchalada. Canchalada Barfalgas. Canchalada Barfalgas. No, además habrá muy temprano por la mañana. Para desayunar. Hombre. Como tiene que ser. A ver, a las ocho ya los tienes ahí a pleno rendimiento. Os aseguro que ahí te hacen el bocadillo de panceta y otro, el tuyo era de bacon. El mío era de bacon. Era enorme. A ver, os lo tenéis que pensar. Nosotros ya comemos mucho por la mañana, pero que es que el bocadillo era... Era para... Era tela, ¿eh? Era muy grande. Era tela, ¿eh? Y además súper bien de precio. No, muy bien de precio que lo que tienen a veces estos pueblos, que claro, vienes con los precios de Barcelona, pues te lias en un pueblo aquí, en un bar de estos y dices, madre mía, que me van... Porque a ver, tú en Barcelona, por una tostada con aguacate ya te meten 14, 12. Pues sí, más o menos. Y aquí el bocadillo esto, gigante de panceta y el tuyo de bacon... Es casi una barra de panceta. Era una barra entera, era una barra entera, chicos. Yo, la verdad... Esto sí que hay que incluirlo en el Grand Tour de Cataluña, ¿eh? Eso sí que hay que incluirlo. Estoy totalmente de acuerdo. En la ruta del Grand Tour de Cataluña... La canchaladería Barfalgas. La canchaladería Barfalgas. Vamos. Que la verdad es que íbamos a ir a la borda, que también se llama allí, pero escribimos este primero... Y ya no llegamos a la otra. Ya nos liamos con el bocadillo. Habrá que volver para probar la otra, ¿eh? Hay que probar. Hay que probarlo todo. Hay que probarlo todo. Y todo lo que decimos, siempre hablamos de las cosas que hemos probado y luego mencionamos las que queremos probar. Correcto. Pero las que queremos probar, tenemos referencias, o hemos entrado a verlo, hemos visto los menús, hemos visto las habitaciones por alguna aplicación y siempre lo decimos, recomendamos lo que hemos nosotros experimentado, que hemos ido, sea a restaurantes, sean hoteles, y en cambio recomendamos cosas que queremos probar también. Correcto. Pero las acabamos probando y luego, por eso tenemos alguna vez algún podcast repetido. Sí. Porque son cosas que, por ejemplo, Andorra, estamos preparando uno nuevo, pero lo vamos a preparar cuando volvamos, porque hemos descubierto cosas nuevas, pero vamos a experimentar, queremos ir al hotel de Messi, que tiene restaurante, y tiene muy buena pinta. Sí. Íbamos a ir a comer y tal, pero luego vimos el hotel y todo, y mira, vamos a hacer un completo. El MIM, ¿no se llamaba el hotel, creo? Creo que sí. Creo que sí. Yo lo llamo el hotel de Messi, pero sí, es una cadena, están en diferentes sitios, pero vamos a buscar este, el de Andorra. Sí. Porque la última vez fuimos al casino, descubrimos nuevos restaurantes, pero lo vamos a guardar por un podcast completo cuando hagamos, sobre todo, el hotel de Messi, el restaurante de Messi y algún restaurante que hemos visto por allí. Sí, sí, sí. Y así lo hacemos más completo. Exacto. Pero bueno, estamos aquí con el gran tour de Cataluña. Nos hemos desviado de la Cerdaña. Sí, porque teníamos que decir el nombre del hotel, de hecho, pero bueno. Sí, ya, pero mira, ya, estamos haciendo la ruta. Estamos haciendo la ruta. Lo digo porque, aunque no estamos exactamente en la Cerdaña, es la ruta. La ruta, la ruta. ¿Por qué recomiendo esta? De pasar por la Pobla de Leyete y luego Castelladenuc. Porque en Castelladenuc tenemos el Hostal La Montaña. Ojo, eh. Hombre. Oye, chicos, ¿cómo se comen estas tierras, tío? Se come muy bien. Se come, pero... Se come muy bien. Venga, aquí lo tengo. Tengo, es que, perdóname. Es que, por Dios. Porque tenemos el Hostal de La Montaña. Sí. También está el Selle, Hostal de La Montaña. Y tenemos a... Bueno, es que el Hostal de La Montaña... Es que te ala. ¿Qué recomiendo ahí? Sí, es que yo comí una comida muy típica en Cataluña. Es la carandolla. Sí. La carandolla, en el fondo, cada región le pone un nombre diferente. Este puede ser la... Es un cocido. Sí, yo lo digo la... No, no es como la sopa castellana, ni la olla podrida de Burgos. O las... ¿Cómo se llama? En Aragón, ¿cómo se llama? Bueno, ya me saldrá. Ni idea. Bueno. Es que, o sea, es mucha carne embutido con sopa, con col. Sí. Un plato muy de invierno. O sea, es lo que iba a decir. Un plato muy de invierno. Bueno, se lo puedes comer, pero bueno. Pues bueno, yo me pedí la... Esta es la carandolla. Y bueno, que luego vamos a hablar del trinchat. Pero esto lo voy a dejar luego, el trinchat, porque va a haber tema aquí con el trinchat. Es que el trinchat era tela, ¿eh? Es que yo pedí el trinchat. Había ese trozo de... Había trozo de panceta. Panceta. El mismo día que había desayunado el bocadillo de panceta, pido un trinchat. Porque, ¿ves? No es la cerdaña, pero había trinchat de la cerdaña. Y había unos tropezones de panceta que parecían entrecots. Una pasada. Una auténtica pasada. Y luego me trajeron la carandolla. Sí. Ah, la olla aranesa, creo que quería hablar yo antes. Bueno, no importa. Bueno, el concepto es el mismo. Mucha carne, mucho caldo. Ahí, venga, una olla. Algo de patata o de col. Sí, ahora, venga, para decir que has comido verdura. Aquí está lo que es la pelota. La pilota. Sí, la pilota. En el fondo es como una albóndiga gigante. Sí, una albóndiga gigante. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Es una albóndiga gigante. Es una albóndiga gigante. Aquí le llamamos pilota, pelota. Porque tiene piñones. Bueno, sí, tiene... Bueno, es que... Claro. Me está entrando hambre, tía. Hombre, como siempre. Es que este podcast no se puede hacer en ayunas. No. No se puede, no se puede. Bueno, Hostal la Montaña, en Castellá de Nú. Vamos a llegar a la cerdaña, pero estamos haciendo camino. Luego aquí... Bueno, lo que os digo, me metí en una bandeja. Es que no me lo pude acabar. Y me supo mal porque normalmente, si, por ejemplo, volviésemos a casa nuestra, pues hubiera metido en un tupper. Sí. Pero estábamos en ruta y digo, ¿dónde voy yo con un tupper aquí con la carandolla? Porque además luego íbamos a otro sitio y no dormíamos en casa al día siguiente ni ese día. Era como demasiado tiempo. No recuerdo porque luego fuimos a la Fonda Pera Miquel. Apuntad. Fonda Pera Miquel. Tienen, creo que tienen dos habitaciones, pero una es brutal. Sí. Es brutal. Y está muy bien de precio. Fonda Pera Miquel, que también es restaurante. Y también se incluía el desayuno, pero estábamos en ruta y la señora se quedó preocupada porque nos dijo, ¿y para desayunar qué queréis mañana? Le digo, no, es que salimos a primera hora y creo que ellos hasta las ocho no hacían el desayuno. Y se quedó preocupada y nos dijo si nos hacían los bocadillos y todo. Pues no, no hace falta. Que le teníamos que haber dicho que sí y nos llevamos los bocadillos. También, pero no. Porque es verdad, porque nos fuimos temprano para ir a Andorra. Sí. Es verdad. Pero bueno, que súper bien. Una habitación chulísima. Sí. Todo de madera. Bueno, bueno. Muy de montaña. Muy de montaña. Muy de montaña. Vamos, la combinación. Desayuno en la Puebla de Leye, luego el Hostal de la Montaña en Castelladenuc y luego a cascarla en la montaña. Que ahí está el bar-restaurant Seyé, que era el bar del pueblo. Esto sí que ya no... Mira, la plaza central, donde venden muchos recuerdos y souvenirs, me acuerdo que hicimos un chin-tonic, que había una chica muy amable, bueno, era una familia. Sí. Y ahí pues, es que fue redondo. Sí, fue redondo. Es un pueblecito muy pequeñito. Era verano. Había muy poca gente. Era como septiembre o así, creo. Sí, septiembre, septiembre. Porque había muchos autocares durante el día, pero luego a partir de las seis se vació el pueblo y parecía que estábamos solos. Es que eso que pasa en muchos sitios. Que van los autocares el día y luego por la tarde... Pero se estaba súper bien. Disfrutas. Y además, esa temperatura de la noche en Castelladenuc, pues bueno, ahora sí, ya nos vamos a la Cerdaña. Nos vamos a la Cerdaña. Llegamos a Puchardá. Sí. Y el descubrimiento que hemos hecho es el Hotel Parada. Hotel Parada. Y se llama Parada porque... Es que es muy original porque es la antigua estación. Bueno, es la estación, de hecho. Sí, 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 pero es que yo pensaba que era la antigua estación que la habían equipado como hotel y que había una nueva estación. No, no, no. Es la misma estación. Exacto. Pero una parte de la estación han hecho un hotel que es de tres estrellas. Yo le pondría casi cuatro, pero bueno. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Súper encantadores. Además, en el precio incluía... Yo no lo sabía. Había un spa. Sí. Un spa, era un jacuzzi, una sauna, creo. Media horita de spa teníamos. Lo que pasa es que no contábamos con eso. Y luego también tenías agua, si querías, algo de fruta, alguna magdalena. En el sitio donde está el desayuno, pues durante todo el día había bollos, como dices tú, magdalenas, agua y fruta. Y unas chuches. Y unas chuches, todo el día. Todo el día. Pero no lo sabíamos nosotros. Estamos hablando de un precio de unos 130 y la habitación chulísima. Sí. Enorme, altísima. O sea, piso... Y eso que era la normal. Sí. Que había la Premium, que estaba en el piso de arriba, que teóricamente eran más grandes, pero yo con esta... No, no, con la normal, vamos, íbamos sobradísimos. Yo te digo la verdad. Yo cuando íbamos para el hotel pensaba, no me imaginaba una habitación tan grande y tan bonita. Además, un diseño súper minimalista de madera. Además, con los complementos que nosotros siempre hemos dicho en el podcast del... del máster en gestión hotelera. Máster en gestión hotelera. ¿Y esto qué significa? Pues la luz en cada lado de la cama, una cama enorme, cómoda, enchufes, pantalla más o menos centrada con el... Sí. O sea, todo. Insonorización total. Digo, la pantalla más o menos centrada. Sí, porque estaba un poco a la derecha. Sí, estaba un poco a la derecha. Pero bueno, se acepta. Estaba en el límite de... Pero yo estaba en la cámara y la podía ver bien porque la pantalla era grande. Sí. Unos ventanales enormes. Sí. Y la insonorización. Sí. Brutal. Sí, porque había la estación abajo y ni nos enterábamos de que pasaban los trenes. Yo estaba pendiente de que pasara el tren para grabarlo porque me hacía gracia. Mira, ya que estábamos en una estación y alguna vez vi que había el tren ahí parado. Digo, yo no me he enterado ni cuándo he llegado, cuándo he salido. Que lo dijimos una vez. Hostia, aquí igual con los trenes. No, no. Supongo que ellos ya son conscientes de que es en una estación. Sí. Y lo han blindado. Sí, perfecto. Las ventanales, las paredes, no sé cómo, pero está blindadísimo. Incluso nosotros teníamos la habitación más cerca del ascensor porque nos pasaba una vez en Girona, en un hotel, que estábamos muy cerca del ascensor. Y era... O sea, cada vez que alguien subía, entraba, lo oíamos. Aquí no hay nada. No, cero. También es verdad que la habitación era tan grande que tú entrabas y había un hall. Sí. O sea, un hall con sofá y todo. Que ahí se podía poner una cama si alguien quería. Perfectísimamente. Un armario completito. Ya me hubiera gustado ese hotel en Tokio. O el armario en Japón. Ya te digo solo el armario. Con el armario, ya afirmo. Con el armario habríamos, vamos... Eso sería... Habríamos triunfado. El lavabo completo con ducha... ¿Cómo le llamo yo eso? Rain. Rain, sí. Sí, no sé cómo se dice. Como lluvia, ¿no? ¿Lluvia? Sí, no sé. Tiene un nombre. Pero bueno. Oye. Como si lloviera. Recomendación. Hotel Parada Puchardá. Sí. La misma estación. Además, el parking gratis porque en la misma calle puedes aparcar. Sí. Si es verdad que siempre nosotros viajamos en temporada baja, no sé en verano. En temporada alta, no tengo ni idea. No lo sé. Pero yo, se ve que en verano estos sitios es temporada baja. Yo me imaginaba que iba más gente. ¿Qué va? Pero nos lo dijo la gente. Igual que en Andorra también los dijeron. Súper tranquilos. Yo pensaba que había más turismo y estaba mirando las tarifas y están igual todo el verano. Se ve que estén por la baja. Pero oye, sí que es verdad que no está exactamente en el centro, pero Puchardá es una ciudad que tiene, bueno, está en una montaña. Sí. Pues tiene muchas subidas, pero es muy curioso porque justo ahí pillas como un cremallera pequeño. Sí. Gratis, evidentemente, para subir lo que es al centro y luego si quieres, cuando llegas el cremallera, estás casi en el centro, tienes que subir más escaleras, pero si quieres tienes un ascensor. Sí. Está muy bien pensado eso. Es que estás a cinco minutos y no te cansas entre el cremallera y el ascensor, vamos. Subes y bajas las veces que quieras y estás en el centro. Y lo que me sorprendió es la calidad de las tiendas. Yo creo que en Puchardá hay calés, hay calés. Sí, sí. Hay teca ahí. Ojo, eh. Todo eran de marcas y digo, mira, todo así muy rústico, mucho de pueblo, mucho montaña, pero las tiendas… No vi ni Zara, ni Mango, ni ninguno de estos. Ni un Primark, ¿eh? Ni un Primark. No vi ni un Primark en Puchardá. Si hay alguno, que alguien nos diga si hay un Primark en Puchardá, pero yo creo que ahí hay… Hay nivel. Hay dinerito, ¿eh? Sí, y las casas que se veían. Sí, sí, las casas. Yo flipé. Yo sabía que era un sitio así señorial. Esto me recuerda, por ejemplo, aquí tenemos Caldetas. Sí, sí. Que es un sitio donde los señoritos de Barcelona iban en verano. Es verdad. Pues yo creo que Puchardá es donde iban en invierno los señoritos. Oh, también. Sí, 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 sí. No, es que me imagino la típica familia de arriba y abajo con el servicio y todo. Es verdad. Pero yo flipé con las casas. Esas casas, sí. Eran como palacetes, como palacetes. Sí. Y luego… A ver, vamos a hablar de dónde fuimos a comer, porque evidentemente nosotros vamos a comer arroz. Arroz. Fuimos al Malivern, al restaurante Cal Malivern, que esto es Malivern, es como Mal Invierno. Mal Invierno, sí. De Mal Invierno, nada. Qué arroz. Esto es… Qué arroz. A ver, tienen menú, pero nosotros fuimos directamente a la carta, porque, bueno, tienen un menú chuletón, ¿eh? No te lo pierdas también, ¿eh? Que conté que me sorprendió que no eligieras la opción de menú chuletón, ¿eh? No, porque hacía poco, ya había comido un chuletón, en el stick house aquí en Mataró. Sí, de acuerdo. Y un día haremos un especial chuletones por Cataluña, ya hablaremos con Gran Tour de Cataluña otra vez. Gran Tour de Cataluña, los chuletones. Gran Tour de Cataluña, chuletón edition. Esto es que lo veo, ¿eh? Haciendo un mapa, o sea, todo Cataluña y marcando los chuletones. Oye… Eso hay que hablar con Radio Viajera, con Turismo de Cataluña, quien sea, que Gran Tour de Cataluña, chuletón edition. Esto lo veo, ¿eh? Lo veo. Pero por categorías, por tipos… Oye, aquí nosotros… Y también podíamos hacerle arroz edition. También, también. Porque nosotros esto, no sé… Somos especialistas, ¿eh? Bueno, la verdad es que en el fondo es que en la paella que cogimos había un poco de todo. Había de todo, porque precisamente cogimos… Era arroz, que es seco, con tataki. De ternera. De ternera. Esto es, imaginaros, un arroz seco y el tataki bien rojo. Bien rojo ahí en medio. Y bastantes trotos, ¿eh? La ración de carne era completita. Porque yo recuerdo, una vez… Era de atún, vale, pero el tataki que comí aquí… Sí, no, digamos nombres. ¿Eh? Ni rojo ni de cantidad. Y en cambio este tenía… Era como un filete enterito. Sí. Rociado ahí, bien poco hecho encima del arroz. Una pasada. Estaba… Es que estaba absolutamente delicioso. Es que se superaron. Yo no contaba con esto. Yo cuando lo vi, flipé. Bueno, y la burrata que cogimos al principio… Sí, de primero nos partimos una burrata, porque claro, no fuera que los niños se quedaran con hambre. No. Y después del arroz este nos tomamos… Bueno, entre pecho y espalda nos comimos una tarta de queso. Un… Sí. Pastel de queso. Por Dios. Con helado de… De frambuesa. De frambuesa. Por Dios, qué cosa más rica. Qué bien que comí. Restaurante Maliberne. En Pucherdad. Tal Maliberne. Aparte de estos tienen el arroz del señoret, que es todo pelado. El arroz negro con calamar. Ojo, ojo. El de gamba roja con socarrato no. O sea, puedes decidir si quieres socarrato. Tú quieres socarrato. Yo quiero socarrato. Tienes el de bogavante, el de montaña con pollo y costilla, el de anac, magret y escalopa de… Bueno, esto no se puede hacer en ayunas, este programa. No, 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 no. Esto no. Tienen el de pulpo a la brasa, gamba… Madre mía. Gamba roja. Uf. Y mira, cuando precisamente, cuando veníamos del restaurante este, pues me pasó lo que una vez me pasó en Las Vegas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ríete. Ya sabes de qué va la cosa, ¿no? Sé perfectamente de qué va la cosa. Que vimos un… Primero vimos el restaurante, una carta, un restaurante ahí mismo y luego un hotel. Sí. Y descubrí el Villa Paulita. ¿Qué digo con lo de que pasó lo mismo que Las Vegas? Cuando yo descubrí el Hotel Aria, uno de los mejores hoteles para mí de Las Vegas, por precio-calidad, brutal, pues yo vi este hotel y el restaurante y le dije a Nina, Anina, yo tengo que venir a este hotel y a este restaurante. Tuviste un flechazo. Totalmente. Es un hotel que es como una casita clásica, como un palacete en medio y por los laterales se han hecho como unos bungalows cuadrados muy modernos. Sí, es como si la ampliación sea moderna y… Sí. Pero manteniendo el edificio principal clásico. Correcto. Y tienen un patio. Eso está delante del lago de Puchardá, que además las vistas dan al lago. Sí. Y luego hay unas claraboyas que descubrimos que abajo está la piscina. Tienen un spa-sauna. Sí. Brutal. Y he estado inspeccionando precios. Porque claro, yo cuando digo que voy a ir, es que voy a ir. Sí. Porque yo me imagino desayunando ahí y nevando fuera con el lago ahí todo nevado. Bueno, es que lo veo. Uy, uy, uy. Sí, sí. Y además acabo de descubrir un plato que ahora viene la discusión, Nina. Sí. Es que estoy viendo la foto y veo la discusión de dónde va a venir. Se lo sabes, ¿no? No sé. Pero es que además hay un añadido aquí, pero ahora vamos a hablar. Hay una foto del trinchat, porque el trinchat, recuerdo que es el plato estrella aquí en Puchardá, en la cerdaña, que esto ya lo, no sé si lo he dicho, pero es col, patata, esto lo pones ahí con aceite de oliva a la plancha ahí bien, que vaya tostadito, le pones panceta. Y aquí viene la discusión. Yo siempre he dicho que queda mejor con butifarra negra que en algunos sitios lo ponen. Y tú me dijiste que no. A ver, yo he dicho que la receta original va sin butifarra negra. Otra cosa es que le eches para darle saborcillo. Vale, vale. Pero yo digo que hay que meterla, hay que cambiar la receta. Y lo de la butifarra negra, llámalo morcilla, le da un plus. Al trinchat. Tiene que ser obligatorio, ¿no? Sí, pero es que además aquí, en la foto que hemos visto del restaurante, que me acaba de convencer de que tengo que ir tanto al hotel como al restaurante, le han puesto un huevo poché encima. Es que estoy flipando. Pero es que creo que tiene tofuna encima. Es que estoy flipando. Es que tiene tofuna encima. Yo creo que sí. Vamos a colgar la foto, esto lo vamos a poner porque es que, aparte de meterle butifarra negra, que yo ya interpreto que dentro del trinchat hay la cansalada, la panceta, le han puesto un huevo poché. Madre mía. Y he estado investigando y el mes más barato sale a unos 103 la habitación en noviembre. Ojo. Bueno, 103 sin el desayuno. Con el desayuno creo que eran 30 eros más. Pero bueno, tienen parking subterráneo. Que no nos patrocinan, ¿eh? Pero yo tengo que ir. A que si nos quieren patrocinar y que les hagamos un podcast especial para ellos, que nos lo digan. Y yo me voy a comer el trinchat y lo que haga falta. Y lo que haga falta. El restaurante tenía muy buena pinta. Sí, pasamos. Y los precios no eran tan... No, no, no se pasaban. No, no, para nada. Y en el precio de la habitación que te he dicho, eso sí que está incluido, una hora en el spa. Está incluido. Con muchos sitios tienes que pagar aparte una hora de spa. O sea, desayunamos, bueno, comemos el trinchat, afuera nevando, evidentemente, con un buen vino. Pues sí. Y luego nos vamos al spa. Pues sí. Hacemos unos chorretones y unas saunas y lo que haga falta en la piscina. Pues yo me pongo rápido. Como cuando fuimos a Oporto, ¿te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Por una hora yo me apaño. Yo también me apaño por una hora. Oye, y luego a pasear por el lago. Es que es muy bonito el lago, además. Es muy bonito. Tiene sus cisnes, sus patitos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. Además tiene un bar muy chulo, que abre desde las 8 hasta las 11 de la noche, para hacer tu copa ahí tranquilamente. El restaurante, tiene spa, bueno, tiene de todo, de todo. Pues hay que probarlo. Y ahora vamos a recomendar un bar, ojo, un bar. Un bar. Que nos salvó la vida. Es verdad. Literalmente. 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 Que, a ver, primero, nosotros por la noche íbamos a otro sitio, al patio de la Tieta. Que tenía muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, por eso íbamos. Por eso íbamos, claro. Íbamos al patio de la Tieta, que tiene un patio interior, hacen pizzas, pero tiene unos platos. Después te enseño en las fotos. Vale. No voy a agobiar más con las fotos, que esto es un podcast y la gente está pensando ¿de qué están hablando? Pero entonces, ¿qué pasó? Íbamos al patio de la Tieta. Íbamos a ir muy pronto porque no habíamos reservado. Normalmente reservamos, pero aquel día no. Y digo, mira, como a las 8 habría. Sí, a las 8 habría. A las 8 habría, creo, sí. Pues dijimos, mira, nos vamos a primera hora y siempre cuando vas tan temprano tienes la oportunidad y te dan mesa. Bueno, empezó a llover. Pero empezó a llover mucho. Sí. Y luego nos resguardamos delante en un toldo que tenía un bar y nos metimos ahí porque es que estaba lloviendo mucho. Estaba diluviando. Diluviando. Entonces empezó, incluso tengo un vídeo, que lo voy a colgar en las stories donde sea, que las tuberías empezaron como a desbordarse. Sí. Las tuberías de los bajantes. En lugar de tragar estaba saliendo el agua. No, no, porque no les daba para tanto. Pero hubo un momento que yo realmente me acojoné. Empezó a hacer mucho viento, mucho. Es decir, yo tenía el paraguas como un escudo. Estábamos tú y yo en la esquina con un escudo. Empezó a soplar. Yo pensaba que el toldo se nos caía encima. Sí. ¿Y qué hicimos ya? Pues directamente, sin preguntar, ni se nos pasó por la cabeza, entramos dentro del bar, que se estaba la gente refugiando dentro. Sí. No éramos nosotros solos. Había unas señoras mayores y otra que entró luego. Nos refugiamos, pero chorreando dentro. A la última la tuvo que ayudar la camarera porque no podía haber viento. Es que hacía mucho viento, lo digo de verdad. Eso salió en las noticias de ese día porque se ve que se lió una. Yo pensaba que había un huracán o algo ahí porque yo te digo, es que nos va a caer el todo encima. Era el destino, el destino. El viento nos estaba llevando al sitio adecuado para cenar. Por suerte no lo habíamos reservado porque imagínate, ahí en el patio de la tieta y nosotros ahí hubiéramos tenido que ir mojándonos. ¿Y qué hicimos? Pues nos quedamos en el bar este que se llama Una Puchardabar, que por fuera es como un bar normal, pero la verdad, en mí me hicieron una hamburguesa que flipas, tío. Y yo la ensalada estaba muy rica también. No, no, y vimos los platos, fueron súper amables, la hamburguesa con pan brio, súper poco hecha, con unas patatas que tú entiendes de patatas y te gustaron esas patatas. Estaban ricas, estaban ricas. Pues oye, desde aquí un saludo al bar Una Puchardaba Restaurant porque aparte que nos salvó la vida. Gracias a acogernos. Comimos muy bien y muy bien de precio, la verdad, estuvo muy bien y además con vistas al holocausto. Porque mientras estábamos ahí no paró de llover, ¿eh? No paró. Que luego volvimos y por suerte había el teleférico que dijimos y el ascensor para volver al hotel. Porque... Que ya hemos hablado del hotel perfectísimo. Sí. Oye, y... Yo la experiencia del hotel me ha encantado y Puchardá me ha gustado, pero es que tengo ganas de volver para probar el otro hotel y probar otros restaurantes. Bueno, el Pati La Tieta. Claro, claro. El Pati La Tieta. Hay que probar. Bueno, que había bastantes por ahí, ¿eh? Había uno que se llama Granier y he estado investigando. Tienen muy buenas críticas estos restaurantes y lo que sigue, lo de comprar ropa aquí, te lo tienes que pensar. En la calle principal hay un montón de... Bueno, un montón, por lo pequeño que es Puchardá. Yo vi bastantes pastelerías y tenía muy buena pinta. Y había una carnicería porque ahora hay que desvelar un secreto que tenemos en Cataluña. Yo no lo quería comentar porque digo, van a venir todos y me lo van a quitar. ¿El qué? Ahora me tienes... Sí, yo porque lo he comentado mucho en el otro podcast que tenemos, pero hay que hablar de un tema que... Bueno, pues que tenemos un tesoro aquí en Cataluña que se llama Butifarra Dau. Butifarra Dau que es butifarra de huevo, ¿vale? Esto, mira, me estoy aquí, vamos... Me estoy arriesgando, me estoy arriesgando porque como la prueben... Este señor es adicto. Soy adicto a la Butifarra Dau. Y es yo que tengo el colesterol alto y intento pues racionarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando voy por Cataluña, pues normalmente en estos pueblos, pues las carnicerías, pues cada uno tiene pues su Butifarra Dau, su Butifarra de huevo. O esto que es butifarra, pues que viene, que le mezclan huevo. Ese color amarillo. Sí, es una butifarra muy amarilla. Pues aquí me contení porque tenían... Porque en verano normalmente no se suele tener por el tema de temperatura. Sí. Pero supongo que aquí, como este, aunque estábamos en la primera semana de julio, hemos enganchado unas semanas que aún hace fresquito. Y bueno, con lo que llovió refrescó más luego, ahí te lo digo. ¿Qué pasa? Aquí tenían, pero no la compré. ¿Me aguanté? Te conteniste, te conteniste. No, no, no. Más que nada porque como luego íbamos a Andorra y luego teníamos que volver al día siguiente, digo, la Butifarra, esta tiene que estar en la nevera seguro. Ahí lo comentamos, que la próxima vez lo hacemos al revés. Vamos a Andorra y volvemos por Puchardá y cargamos. Claro, hacemos la compra. Sí. Hacemos la compra en Puchardá y nos vamos ya para casa con la Butifarra Dou. Con la Butifarra Dou. Que luego tenemos otra cosa que se llama la Sumaya, que esto ya también es... Es como un salchichón, ¿no? Bueno, un fuet. O como un fuet. Parece que hay sitios que lo tienen duro y hay sitios que lo tienen blando. A mí me gusta blando, ¿qué quieres que te diga? Pero es que está súper jugoso. Es como un fuet. Para mí es mejor que el fuet y que el chorizo, eso. Es que está tierno. A mí me gusta tiernecito. Está muy bueno. Porque está la secayona y la otra... No, la Sumaya. La Sumaya. No, no, la Secayona es más como un fuet. Sí, y la Sumaya es como un salchichón, pero delgadito. La Sumaya es la delgadita. Sí. Que normalmente parece que la tengan como una manguera. Ah, pues entonces yo me lío. Yo también me lío. Yo me lío. La Sumaya. La Sumaya pensaba que era la tierna y la Secayona la más dura, pero no por eso. No sé, voy a buscar aquí Sumaya, pero... Embutido aquí. Uy, 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 que me estoy ligando. Pero es que tiene un sabor buenísimo. Diferentes entre Sumaya, fuet y Secayona. Vamos al tema, que esto nos interesa. Bueno, sí, es un tema importante de la cerdaña esto. ¿Es fuet o longaniza? A ver, vamos a ver. ¿A las longaniza? No, embutido, no, el fuet. La Secayona también es estrecho como el fuet. La Sumaya. La Sumaya. En muchos lugares es sinónimo de Secayona, pero no. Sin embargo, suele ser la más alargada y delgada esto. La Sumaya. La mía, la que me gusta es la Sumaya. La Sumaya. Mira, Secayona evidentemente está muy bueno. Pero es que la gente tiende a confundir lo que es fuet, Secayona, Sumaya. No, no, no. La Sumaya es súper delgada. Sí. Te acabas comiendo mucho porque con el rollo que es delgada, es muy delgada y te acabas comiendo un metro de Secayona. Ay, de Sumaya. Sumaya. Y la Secayón también está buenísima. Lo que pasa es que antes la hacían como más blandita. Esto... Sí, ¿verdad? Había una que era más blanda y ahora veo que las dos son igual de duritas. Mira, ya sé que esto no es de la Cerdaña, pero como venimos de Barcelona, pues pasas por Vic. Si vais a Vic, bueno, haremos un especial Vic también. También. Vamos a decir, seguro que el Grand Tour han pasado por Vic. Sí, ahí hablaremos. Cuando comentemos el de Vic, porque ahí tenemos direcciones, restaurantes y sitios donde comprar la Butifarra daula, Secayona y la Sumaya y la madre que me parió. Y la Sum Sum Corda, ¿no? La Sum Sum Corda y la Maracan va a París. Madre mía, pero ¿cómo hablamos siempre tanta comida? Es que... Siempre es que... Tengo un rum rum aquí, tía. Tengo un rum rum. Bueno, vamos a hablar de cosas de gastronomía de la Cerdaña. Porque... Hombre, no. Aquí, bueno, el trinchate es la estrella. Sí. La mía, la mermelada. Que, por cierto, en el Grand Tour de Cataluña salen unos chicos hablando de unos quesos. Es verdad. De una... Súper ecológico. Sí. De unas vacas que... Además que no... No las fuerzan las vacas. Las tienen pasturando, creo que decían, más de tres meses por el... Sí. Comiendo hierba por el bosque. Incluso hay meses que no le sacan leche para que puedan... No, claro. Tener las crías y luego le sacan leche para... O sea, es aquello que dices... Sí. Tiene un nombre este tipo de... O sea que... Sí, ecológico, biológico, lo que quieras, pero que tratan bien los animales. Sí, exacto. Y eso se nota en el resultado. Y empezó a decir, los quesos que tenían... Brutales. Pero eso tenéis que ir al Grand Tour de Cataluña y escucharlo, porque ahora mismo yo me lo inventaría porque no me quedó claro. Habló de tantas... Habló de la leche, de los quesos, bueno, un montón de cosas. Que vi que son dos hermanos, que uno se encarga de las vacas y el otro creo que de los quesos y tal. Sí. Empezó a hablar de los quesos. Y yo también estaba conduciendo y digo, es que estos quesos tienen que ser impresionantes. Sí. Y no os puedo decir, porque no me acuerdo, y por eso os digo que he ido al podcast de Grand Tour de Cataluña, el que es de la Cerdaña. Sí. Y ahí os buscáis, bueno, no es muy largo, son 15 minutos, y está por ahí el medio. Y está bastante tiempo hablando este chico de los quesos, de las vacas y de todo. Y me lo voy a volver a poner, porque cuando volvamos a la Cerdaña quiero ir a comprar quesos aquí yo. Sí, tenía muy buena pinta. Tiene pinta de ser un sitio muy artesanal. Sí. Y, a ver, una cosa que también creo que es más artesanal que otras marcas, pero es más fácil de encontrar, es la mantequilla del Cadí. Bueno. O sea, por ejemplo, ¿eh? Bueno, mira, ya que estamos ya por la Cerdaña, bueno, la Seau d'Urchei. Sí. Ahí hablamos del parador. No, no hemos hablado aún del parador. Tenemos que hacer un especial del parador. Eso hay que, porque... Eso ya lo haremos con la Seau d'Urchei. Sí. Que hay otro... Pero ahí, ya os recomendaremos un sitio que tienen unas galletas de matcha, que no lo esperábamos, la Seau d'Urchei. Hechas con mantequilla del Cadí. Un sitio que además los hacía con mantequilla del Cadí. Sí. Buah. Pero ahí sí que había pastelerías guapas en la Seau d'Urchei. Sí. Eso es otro capítulo, ¿eh? Eso es otro capítulo. La Seau d'Urchei es otro capítulo. Eso es la parte. Con parador incluido, ¿eh? Sí, eso es la parte. Madre mía. Madre mía. No, no, no. Esto está menos de una hora de puchardá. Sí, sí, sí. Sí, porque si puchardá está a una hora de Andorra, la Seau d'Urchei está a 20 minutos antes de la... No, un cuarto de hora de la frontera, ¿no? Un cuarto de hora de la frontera, ¿no? Está ahí mismo. Sí, está muy cerquita. Pero me sorprendió mucho la Seau d'Urchei, ¿eh? Sí, sí, pero eso lo dejamos para otro podcast. Por eso, chicos, que la Seau d'Urchei, la Sardaña... Mira, un último apunte. Es que es muy importante. El 24 de febrero está la fiesta del trinchat en el puchardá. No, ahora digo, hombre, ya que hemos hablado del trinchat, pues que hay la fiesta del trinchat. Ahí sí que podéis probar el trinchat, pero vamos... Y nosotros no sé qué estamos esperando en no ir para ir a probarlos. Esto es el 24 de febrero. Pues apuntadlo en la agenda. Oye, pues vamos a ver tarifas del hotel este, del Villa Paulita. Claro, vamos a Villa Paulita. Vamos a mirar el febrero, tía. Y nos ponemos las botas allí. Mira, vamos aquí, nos ponemos las botas. La gente que se vaya a esquiar, nosotros... En el restaurante, pues, pillamos la cena. Bueno, ya miramos. A ver cómo lo hacemos. Esto hay que organizarlo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pero el trinchat... Bueno, pues claro, yo el trinchat lo como en el hotel, con el huevo poché, tía. Hacemos una cosa. Yo voy ahí, me como el trinchat del hotel. Y luego voy a la feria y contrasto. Claro, y probamos los distintos. Así tengo un punto de vista. Exacto, estoy de acuerdo. Y digo, mira, yo esto lo veo con un huevo poché. Yo lo veo mejor con un huevo poché y botifarra negra. Oye, si igual encuentro ahí de estos que son súper exigentes y me dicen algo, ¿eh? O no. Si les digo que le he puesto un huevo poché en el trinchat. O no, a lo mejor te dicen que qué buena idea. No, no, o sea, las cosas como son... A lo mejor alguno te lo hace con sobrasada. Oye, mira, la sardaña ahí, pues, embutidos. El trinchat de la sardaña. Oye, quesos, la mantequilla del Cadí, pastís de seps, el cunillo con moixerons. Bueno, 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 eso me lo comería yo ya. Cocas, pues, hay de todo ahí, ¿eh? Eso, 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 eso. Y bueno, y tenéis también la fira de Sant Llorenç que se celebra en Beiber de la Sardaña. Ahí tiene que haber de todo, ¿eh? Ahí tiene que haber de todo. Uy, yo quiero, yo quiero ir. ¿Qué has dicho al 10 de agosto? Eso está antes, ¿eh? Pues, a lo mejor tú me haces capaz de dar a Beiber de la Sardaña. Puede haber que ir también. Igual, a ver si vamos a volver antes a cucharar a la Sardaña. No te digo que no, porque Beiber tiene muy buena pinta también. Oye, chicos, como siempre, se nos está juntando trabajo. Vamos. Mira, vamos a buscar reservas del hotel del Villapaulita, esto. Y así hacemos ya la excursión y todo. Sí, sí, sí. Y recordad, si vais al Grand Tour de Cataluña, vais a encontrar mucha más información, más seriosa que nosotros. Porque nosotros nos desviamos. Sobre todo de los quesos. Sí, además, explicado por los propios protagonistas. Por los profesionales. Porque nosotros, se nos va la olla hablando de comida. Y mira, id al Grand Tour de Cataluña, que hay gente profesional que os va a hablar. Y os lo va a explicar mejor que nosotros, la verdad. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero ahora mismo tenemos un marrón, nunca más hay mejor dicho. Bueno, un verde, como el Tinchat, porque hay que organizar otras capas. Y acabamos de venir. Acabamos de venir. Hace dos días que hemos venido. ¿Qué coño? Perdón. ¿Vinimos ayer? Y hay que volver ya. Haremos un mix de Cerdanya al Turgell. Oye, un completito. Paseo y Maripé y Pucherdá, oye. Pero, mira, voy a apuntar. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, que ahora no quiero que se me olvide esto. No, no, no. Nos vemos la semana que viene, chicos. Venga, nos vemos. A ver, mira, el Tinchat. Hay que comprar a Butifarra Dou, Secayona. Luego hay que ir a la feria, también. Y yo quiero quesos, eh. Bueno, y al spa, ¿cuándo vamos al spa? Después de la compra. Después de la compra y el desayuno, porque claro, igual hay trinchat en el desayuno. Bueno, bueno, bueno. Ay, 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 ay. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Lo vuelvo. Lo voy a adquirirlo otra vez, porque... Pero el Tinchat. La Butifarra lo vuelvo. Pero yo voy a la... Era igual. Lo vuelvo a tener.